Es que no escucho bien Una voz Ahí va, que tú digas No respondo Que ya no soy el mismo Y todos siempre piensan Sobermas de la cuenta Los gente no conversan Mi bello se alimenta Es que la sangre aquí en mi corazón Va subiendo el río a la temperatura Mientras mi locura va con tu cordura Mientras yo te extraño, yo te siente, yo te amo Te invento, pero nunca salgo del abismo Y te lo quiero inhalar Mi espíritu se hace en el cual fondo del altar Mientras mi cuerpo se resiste a caer Y yo no te olvido Yo intento, pero nunca salgo del abismo Mis gritos se hacen en el cual fondo del altar Y mientras mi cuerpo se resiste a caer Yo no te olvido, yo no te olvido Yo no te olvido Y yo no te olvido, y yo te olvido Y yo no te olvido, en el cual fondo del altar Y tú te olvido, en el cual fondo del altar No te amo, no te amo, no te amo No te amo, no te amo Por otra vez, dulce y no ríe, pero de noche me he perdido. Y en la luz me quedo sin ti, con tu cantar, y adiós hoy en fin. Y en la luz me quedo sin ti, con tu cantar, y adiós hoy en fin. Y en la luz me quedo sin ti, con tu cantar. ¡Gracias!